Mírate, mírales, ¿cuál es la diferencia entre democracia y régimen? La democracia persigue a los responsables de la crisis. El régimen reprime a los que protestan. La democracia protege a las familias de la voracidad de los bancos. El régimen echa a la gente de sus casas. La democracia actúa contra los defraudadores. El régimen dicta leyes de amnistía fiscal. La ayuda directa a los delincuentes, porque los defraudadores son eso, delincuentes. En democracia trabajar es un derecho. El régimen criminaliza a quienes lo defienden. La democracia garantiza la salud y la educación pública. El régimen las convierte en un negocio y en un privilegio. La democracia es el gobierno del pueblo. El régimen es el gobierno de los ricos. ¿Sabes cómo se reconoce a los hombres del régimen? No es prudente. Desde el punto de vista de la práctica y la técnica policial, yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas. Los hombres del régimen reprimen a los debidos y se humillan ante los poderosos. Rebeldía es democracia. Reversión es régimen.